¡Suscríbete al canal! Vamos a intentar fabricar una mesa El primer paso va a ser Cortar los perfiles Para Hacer el marco Entonces Haremos cortes 45 Para intentar unirlos Y ver como nos queda Al final Limpiaremos Los tubos Lo haremos de De 70 centímetros ¿Sí? Entonces 70 centímetros ¿Qué pasa? ¿No? ¡Sun! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bien, creo que tenemos el marco Este Este 45 Aquí Perfecto Ahora este Este Ok Ahí Y este Ahí está Creo que quedó un poco corta Y muy ancha Lo metes aquí Y te quedó un cajoncito Te sientas Y te quedó la medida Bien, ánimo El primer paso ya está hecho Ahora Veremos si podemos con el segundo paso Que es Un piano Y ya está Bien, ya está Bien, k Y ya está Dentro patience